Amigos, ¿cómo están? Estoy muy contento porque les tenemos una sorpresa. Bueno, me enteré que van a bailar en Mira Quién Baila, una canción mía. Y yo quiero mucho a esta señora que va a bailar, que es La Bronca. Entonces, apoyemos. Yo soy Team Bronca. Espero que lo vean, que lo disfruten. Estoy muy ansioso de ver. Si quieren saber qué canción es, tienen que ver Mira Quién Baila. Su amigo y yo suave. Mira Quién Baila.